Atentos en todo Chile porque vamos al cuarto lugar de este ranking Te quiero tanto de Paulina Rubio, Daniela Castillo y Bárbara Muñoz Cuarto lugar en el ranking de Chile Solo está tu voz que golpea mi frente y a nada la podrá callar Te quise tanto que supe entregarte y te quita mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda a perder la esperanza de estar por el mundo buscando por ti La palabra que cayó en el mar, no puedo vivir en esta realidad Ay, como me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti Solo en esta oscuridad, en mi habitación no cabe nada más Solo está tu voz que golpea mi frente y a nada la podrá callar Te quise tanto que supe entregarte tu herida a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza No queda a perder la esperanza de estar por el mundo buscando por ti